Ella y yo Igual que ustedes compartimos en la vida un eterno amor La dama perfecta, toda una belleza que es mi inspiración Somos felices ella y yo, ella y yo Amigo ella y yo Solo nos vemos de escondidas para ahogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño yo solo tengo un sueño, seré su protector Somos marido ella y yo Oye, tira como ya por amor No me aconsejes en tu posición Quizás tu marido lo mantén en tu corazón No sabes que me víctima en la confusión Es que contigo no ya por amor No me aconsejes en tu posición Quizás ese tipo lo mantén en tu corazón Tú no sabes que eres víctima en esta confusión Mi esposa y yo Somos felices, dos almas matices en lo que es el amor Por eso te entiendo y aunque sea casada no te aleje por temor No lo hagas no, 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 no Ella y yo Teníamos claro que era una locura esta relación Pero la carne nos llamaba y la cama nos hace una invitación A solo hacer el amor, el amor Ella te expliqué Cuando hay personas que se aman el amor tiene que vencer Y ya el marido entiende que perdió su hembra Ahora es tu mujer No pueden ganar a los tres Y me aceptar Y te repito no ya por amor No me aconsejes en tu posición Quizás tu cariño lo mantén en tu corazón No sabes que eres víctima en la confusión Es que contigo no ya por amor No me aconsejes en tu posición Quizás ese tipo no mantén en tu corazón Lo sabes que eres víctima en esta confusión Amigo, pido, pido, yo nunca te fallé Me gestionaron las ganas de volverla, ve Y aunque todavía no puedo creer Lo que te amargo encuentro me hizo comprender Pues tú también me ganaste el lugar Donde tanta fe y yo la fui a buscar Y aunque no sea así lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer 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 Que te perdone Dios, yo no la voy a hacer Me perdí a loco y a la misma vez Ya vi aquí toda la mentira Cuando ella me decía que se